Varias problemáticas en la calle principal de la urbanización Los Maestros de esta ciudad de San Francisco de Macorís fueron denunciadas este viernes. Hasta allá abajo, entonces esto aquí se llena todo de agua, mira cómo está eso, todo entero de agua, eso es la madre del agua que se bota en la calle, que cuando llueve sube a ese nivel de agua, que dura dos días, lo llena porque está picado y ya no puede hacer nada. ¿Qué tiempo tiene eso? Eso va a tener casi 21 años, por ese tiempo, desde que pusieran la cloaca aquí, mira la cloaca está tapada ahí, toda esa agua cuando llueve coge la cloaca y se llena todo esto, aquí nadie viene a enseñar por eso. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.